No es solamente transición, es un negros, el curso, el tercero, el cuarto y el cuarto. No, y los niños a vos, no te van a ir. Muy buenos días, Carolina Herrera Quintero, directora jurídica de la empresa Desarrollo Urbano Edu. Bueno, digamos que esta nueva administración inicia con unas situaciones retadoras en materia de educación, inicia, digamos, con unos proyectos no culminados, contratistas que venían incumpliendo, y en razón a ello comienzan, digamos, unas etapas tanto técnicas como jurídicas a través de activaciones de avisos de siniestros a las aseguradoras, lo que conlleva que los contratistas, especialmente este de la reunión, presente un plan de contingencia, lo exponga ante la comunidad y se comprometa para el 16 de julio entregar, digamos, la obra alterna, que es el motivo, digamos, principal de esta reunión. En esta obra alterna que él se compromete para el 16 de julio tendrá la revisión específica por parte de la Eduque Todo en materia de calidad, este bien previo, obviamente, a aprobación de la interventoría y por parte de la Secretaría de Educación. Entonces, siempre y cuando las obras sean culminadas a satisfacción con todos los criterios de calidad, se recibirán por parte de la Edu y la Secretaría de Educación para poder entregarle a los niños y a la comunidad, a la sede educativa, aproximadamente a finales de julio, iniciando el mes de agosto. Ese fue, pues, digamos, como el compromiso y el llamado de la comunidad. Suscríbete a Un Minuto en la Orqueta y recibe noticias y entretenimiento.